¡Playa! 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 El día está lindo para ir a la playa. ¿El agua estará caliente? O helada. ¡Allá voy! ¡Vamos, Lucas! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Nosotros pasaremos un día entero en la playa y lo grabaremos todo para ti. Si en casa les gusta la playa, suscríbanse al canal ahora. Por cierto, quiero decirles muchas gracias por ver nuestros videos. ¡Playa, playa, 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 playa! ¡Oh, no! Increíble. Oye, Ji, tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? El auto no tiene gasolina. ¿Y ahora? ¿Nos vestimos para nada? ¡Calma! ¡Todavía podemos ir a la piscina en casa! ¡Piscina! 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 Si eres uno de nosotros y también te gustan los videos de piscina, ¡suscríbete al canal! ¡Les agradezco otra vez por ver nuestros videos! ¡Súper clavado! ¡No! ¡Uno, dos, tres, y ya! ¿Esto... esto es lluvia? ¿Cómo puede estar lloviendo si hay sol? ¡Ay! ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es que puede llover con sol? Oye, ya sé, si el problema es la lluvia, podemos construir una piscina de juguete aquí en la sala. ¡No va a llover porque hay techo! ¡Pésima idea! ¡No podemos jugar con agua en la sala! ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Oye! ¡Acabo de tener una idea! Si el problema es el agua porque mojar a la sala, hay una forma de jugar aquí en la sala sin mojar. ¡Yay! ¡Yay! ¡Muy bien, gente! ¡Esto de aquí es una piscina gigante con tobogán! Lo bueno de esta piscina de aquí es que no necesitas agua para jugar porque funciona como un tobogán gigante. Nosotros vamos a llenarla ahora para jugar. Y si sale bien, tú en casa dale me gusta a este video. ¡Genial! Ahora vamos a empezar a llenar esta piscina tobogán gigante. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Va a funcionar! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo logré! ¡Armé en la piscina tobogán! ¡Y tú desde casa, dale me gusta a esta piscina asombrosa gigante! ¡Va a funcionar! ¡Lucas! ¡Estás jugando con la piscina en la sala! ¡No, G! ¡Esto de aquí es una piscina tobogán sin agua! ¡La puse aquí para que podamos jugar solo deslizándonos! ¡Oh, vaya! ¡Qué buena idea! ¡Vamos a jugar! ¡Oye, G! ¡Calma! Antes de jugar, la gente debe darle me gusta a este video de aquí. ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Nosotros logramos armar una piscina gigante con tobogán! ¡Así que denle me gusta! Oye, ¿nosotros logramos o yo logré armar solo esta piscina? ¿Ah? Ya está bien, hermano. ¡Denme gusta! ¡Denme gusta y vamos a jugar! ¡Nosotros logramos armar! ¡No! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué es ese ruido? Debe ser tu teléfono. Así es. Está sonando. Espera, ya vuelvo. Un segundo. ¡G! ¡Cuidado! ¡Sí nos caímos porque tú te quedaste enredado! ¡Ay! Ya vengo. Está bien. ¿Hola? Oye, G. ¿Es nuestra mamá? ¿En serio? ¿Y qué es lo que quiere? Oye, G. Es para ti. Mamá quiere saber exactamente ¿Qué estamos haciendo en la sala ahora? ¡Hola, mami! ¡Estamos jugando juntos al tobogán en la sala! ¡Shh! ¡Lucas, G! ¡Déjen de jugar en la sala ahora! ¡Saquen todo de ahí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Y ahora, G? ¿Con qué vamos a jugar? ¿Con qué vamos a jugar? Ahora es mi turno a jugar en la sala ahora es mi turno. ¡Ahora es mi turno! ¡Bien! ¡Gran idea! ¡Jugar con tu juego de martillos! ¡Bien! ¡Casi! ¿Quién será el que va a perder? ¡Le doy aquí! ¡Perdí! ¡Otra vez! ¡Date prisa, Lucas! ¡Si tardas mucho, vamos a llegar tarde a la fiesta! ¡Suscríbete al canal para ser genial! ¡Suscríbete al canal para ser genial! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete sin parar! ¡Suscríbete en la pantalla! ¡Vamos a jugar! ¡Ya voy! ¡Gii! ¿Qué estás haciendo en el asiento delantero del auto? ¡Vámonos! ¡Vamos a llegar tarde a la fiesta! ¡Oye, Gii! ¡Los niños no pueden conducir! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, no! ¡Pásate ya mismo al asiento de atrás! ¡Perfecto! ¡Atrás! ¡No olvides usar el cinturón de seguridad! ¡Ahora sí! ¡Podemos ir a la fiesta! ¡Allá vamos! ¡Ahora sí! ¡Más! Suscríbete al canal para ser genial! ¡Suscríbete al canal para ser genial! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete sin parar! ¡Suscríbete en la pantalla! ¡Vamos a jugar! Allá vamos Hola Sí, vamos a una fiesta ¡Lucas! No puedes usar tu celular mientras conduces Así se hace, hermanita ¡Oh, no! ¡Es hora de merendar! Hola, G ¿Qué estás haciendo? Hola, hermano Voy a empezar a merendar ahora ¡Gii! ¡No puedes comer con las manos sucias! Antes de comer Debemos lavarnos las manos ¿Y puedes explicarme Y a los chicos en casa ¿Por qué? Porque las manos sucias Terminan ensuciando la comida Y eso hace mal Gracias por cuidar de mí, hermano Aprendí la lección Voy a lavarme las manos ¡No! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ahhh! ¡Refrescante! ¿Qué está ocurriendo? ¡Está prohibido tirar basura al suelo! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Ven conmigo al basurero de la ciudad! ¡Disculpa! ¡La basura es para tirar al basurero! ¡Gracias por enseñarme cosas buenas, hermana! ¡Estoy avergonzado! ¡No te preocupes! ¡Aquí tienes tu multa por tirar la basura al suelo! ¡Ahh! ¡Piensa bien! ¡Antes de tirar la basura al suelo! la próxima vez... Si la basura aparece Vas a tener que escoger Cual basurero vas a usar Metal, plástico, vidrio Sin errar Y sin ninguna de esas sirve Otra va a aparecer No reciclables, orgánicos, papeles Vas a tener que escoger ¡Escoger! Nuevos episodios todos los días a las 7 de la noche Solo aquí, tu canal Lucas Toon Finalmente llegó el gran día de mi cumpleaños ¿Qué será lo que me regalará G? Iré a su habitación Oye G, todavía estás durmiendo ¡Vamos a celebrar! ¿Celebrar? ¿Ya es Navidad? Por supuesto que no G, hoy es otra fecha muy especial ¡Es Día de las Madres! No G, hoy es el día de mi... ¿Tú... ¿No sabes qué día es hoy? ¿No? Eh... ¡Es el Día de los Niños! ¡Ah! Sí No importa Adiós ¡Jessy! ¡El plan está funcionando! ¡Lucas cree que olvidé su cumpleaños! ¡Eres! Oye G ¿De verdad no sabes qué día es hoy? ¿Pascua? No ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Esta fiesta de cumpleaños para Lucas es preciosa! ¿Y aún no has visto este pastel? ¡Vaya! ¡Qué maravilloso pastel! ¡Jesse, ve a llamar a Lucas! ¡No se imagina que hicimos una fiesta sorpresa para él! Está bien, pero cuida bien el pastel, ¿sí? ¡Déjamelo a mí! Eu nunca imaginei, não posso acreditar É o meu aniversário, queria festejar Mas acho que ninguém lembrou hoje de mim Que pena ¡Hola, Lucas! ¿Jesse? ¡Hola, Jesse! ¿Sabes qué día es hoy? Por supuesto que lo sé ¡Ahhh! Sabía que no lo olvidarías Hoy nos toca sacar la basura ¡Exactamente! ¡No! ¿Sacar la basura? ¡Sí! ¡Ah! Además de eso, ¿recuerdas algo que se celebra hoy? Mmm... Creo que no Deberías irte a casa, Jesse Pero... Quería llevarte a dar un paseo No estoy de humor Gracias Ahora solo somos tú y yo Yo y tú Tú y yo No Tengo que alejarme de ese pastel Hasta que Jesse llegue con Lucas ¡Oh, no! El pastel de cumpleaños de Lucas está arruinado ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡No! 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 ¡Es inútil, Jesse! Estaré encerrado en esta habitación Para siempre Oye, Lucas ¿No confías en mí? Será divertido ¿Divertido? ¿Estás segura? ¡Mmm! Está bien Entonces Iré por mis zapatos Atiende Hola, G ¿Jesse? Algo salió mal El pastel se cayó al suelo ¿Qué? ¿Cómo así? Te explico después No lo traigas hasta que resuelva esto Estoy listo, Jesse ¿Vamos? ¡Ehh! Oye, Lucas Ya no vamos a caminar ¿Qué? ¿Por qué? Está bien No debería ser tan difícil Hacer un pastel ¿Huevos? ¿Huevos? ¿Hareina? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Chocolate? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias por ver el video. 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 ¡Adiós! 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 ¡Me pregunto qué es! ¡Me pregunto qué es! ¡Me pregunto qué es! ¡Por supuesto! ¡Tenía que ser un muñeco de Lucas! ¡Muchas gracias! ¡Es el mejor regalo de cumpleaños del mundo! ¡Discurso! 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 Bueno, muchas gracias a todos los que vinieron. Muchas gracias por todo ese amor que me tienen. ¡Tengo a la mejor hermana de todo el mundo! ¡Besitos! Y tengo a la mejor... a la mejor Novi... Bueno, tengo la mejor amiga del mundo que es... ¡Jesse! ¡Y ahora a comer pastel! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Vaya! ¡Este pastel! ¡Este pastel está raro! ¡Oh! ¡Dónde lo compraste! ¡Oh! ¡Eh! ¡Yo lo hice! ¡Eh! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Este cumpleaños será inolvidable! ¡Chicos! ¡No coman el pastel! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!ión! ¡No! ¡No coman el pastel! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En el dormitorio? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Algún problema? ¡Me cuido de las caries! ¡Ajá! ¡Me cuido! Podría jurar que yo he visto un chocolate ¿Chocolate? ¡No! ¿Cómo se te ocurre? ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! Ahora sí Solo somos nosotros dos ¡Hola, G! ¡Qué feo, ¿no? Tú no querrás compartir ese producto alimenticio color marrón, sólido, en pasta o en polvo, cuya materia prima es el cacao con azúcar y ciertas sustancias olorosas ¿Qué? En resumen, tú no quieres compartir ese chocolate ¿Cómo no? Pregúntale a tu madre Pero si nosotros tenemos la misma madre ¿Puedo tener un pedazo? Bueno ¿Eso es todo? ¡Es minúsculo! Tú me pediste un pedazo Y no un pedazo grande No compartir las cosas es muy feo Como sea Es solo chocolate Y no un pedazo grande ¡Uuuh! ¡Oh, wow! ¡Qué gran galleta! ¡Debe ser una delicia! Ajá. ¿Será que tú puedes darme una? ¡Ah, ah! ¡No! ¿Ah, sí? ¡Escuchen, chicos! ¡Lucas tiene una galleta! Y... ¡Hola, chicos! Es que... Es que esta galleta pasó su fecha de vencimiento. ¡Es horrible! ¡Ay! Finalmente estamos los dos solos. Yo y tú. Tú y yo. ¿Qué pasa, egoísta? ¡Ay, no! ¡Nos descubrieron, Stuart! No te preocupes. No voy a pedir tu galleta. ¿En serio? ¡Sí! ¡Vaya! Esta vez sí te iba a dar una. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí? ¡Entonces quiero! ¿Puedo tener un pedazo? ¡Sí! ¡Pero el año que viene! ¡Ah! 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 Lucas, ¿me prestas un bolígrafo? ¡Rayos! Es que olvidé mis bolígrafos en casa, Camila. ¡Sorry! Muy bien, alumnos. El recreo comienza en 3, 2, 1. Coman su almuerzo lentamente para no atragantarse. ¡Me encanta la hora del almuerzo! ¡No! ¡Olvidé mi almuerzo encima de la mesa! ¿Y ahora qué? ¡Me muero de hambre! ¡No! ¡Hola, G! ¡Besitos! ¿Sabes qué? Olvidé mi almuerzo en casa y yo quería... ¡Vamos, G! ¡Solo un pedacito! ¡N con la O es no! ¡Oye, Camila! ¿Me puedes dar un pedacito de esa fruta? ¡Ay, discúlpame! Olvidé mi almuerzo como tú olvidaste tus tres bolígrafos. ¡Oh! Lucas, ¿no vas a almorzar? No, maestra. Olvidé mi almuerzo en casa. Vaya. Pero no te preocupes. Algún amigo tuyo puede compartir su almuerzo. No lo harán. Y esta vez... Ni siquiera puedo quejarme. Fui egoísta con ellos el episodio entero. Y ahora ellos... No quieren compartir sus cosas conmigo. ¿Será que tú has aprendido que no puedes ser egoísta con tus amigos... Y mucho menos con tu hermana? Ya aprendí. Y fue de la peor forma. ¡Tengo hambre! Hermano, compartir es amar. Todo lo que es tuyo puede ser compartido con tus amigos. Lo entiendo. Cuando descubres el significado de compartir, tú aprendes a respetar a los demás y a vivir en armonía. Toma, hermano. Puedes llevarte toda la fruta que quieras. ¿Entonces... ¿No estás enfadada conmigo, Ji? Sí lo estaba. Muy enfadada. Pero espero que no vuelvas a hacerlo de nuevo. Realmente eres la mejor hermana del mundo, Ji. Ahora aquí, hermano. Puedes tomar la fruta que quieras. ¿Cualquier fruta? Sí. Entonces escogeré... ¡Todas! ¡Lucas! ¡Vuelve aquí! ¡Ahora me he quedado sin bocadillos! ¡Es broma! Solo quiero una, Ji. Puedes quedarte con las otras. Gracias, hermano. Nuevos episodios todos los días a las 7 de la noche. Aquí, en el canal de Lucas Toon. Oye, Ji. ¿Te emociona la presentación de la escuela? ¡Claro! Todos los días yo ensayo por lo menos 3 horas diarias. Tú eres la mejor hermana. Rafael, mañana es el día de la presentación de la escuela. Es por eso que necesito que ordenes mi habitación. Está bien. ¡Espera! ¿Y qué tiene que ver ordenar la habitación con la presentación de la escuela? Nada. Es solo una excusa que inventé. Camila, mañana es el gran día de nuestra presentación. Toda la escuela se detendrá con lo que vamos a hacer. Muy bien, alumnos. Terminamos. Mañana es el gran día de nuestra presentación. ¡Buena suerte para todos! Gracias, profesora. Bueno, vamos. Oye, Ji. Ya es hora de dormir. Ahora no puedo, hermano. Todavía estoy ensayando para mi presentación de la escuela. Pero ya ensayaste durante mucho tiempo, Ji. Ahora debes descansar. Está bien. Ya casi termino. Solo cinco minutos. ¿Bien? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Está bien. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? No lo sé. Yo estaba ensayando y me caí. Creo que me lastimé mi pie. Déjame ver. No te muevas. A ver. ¿Te duele? Mucho. Calma. Llamaré a un médico. ¿Hola? ¿Y bien, doctor? ¿Cuándo se mejorará el pie de allí? Sí. Lamento decirles que ya sé que se lastimó bastante. Va a estar un buen tiempo sin poder apoyarlo. Oh, pero mañana es la presentación de la escuela. Yo ensayé mucho para esa presentación. Tranquila. Vas a tener muchas otras presentaciones para hacer. Anímate. No estés triste. Si mañana te sientes mejor, te prometo que te llevo a la escuela para que veas las presentaciones de los otros alumnos, aunque tenga que llevarte en brazos. Anímate, ¿sí? Buenas noches. Pobrecita allí. Anímate. 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 ¿Por qué? No se merece eso. Mañana necesito hacer cualquier cosa No puedo ver a mi hermana así de triste Muy bien alumnos, finalmente llegó el gran día de la esperada presentación Debo aprovechar el momento para dar una noticia un poco triste G se lastimó anoche y no podrá participar en las presentaciones Le deseamos lo mejor a nuestra princesita y que la próxima vez estés aún mejor Mejórate G, espero te recuperes pronto Bueno, para comenzar con las presentaciones voy a llamar primero a Camila y a Daniel Hola chicos Hola a todos Bueno, para nuestra presentación vamos a cantarles una canción que a ustedes les gusta mucho Vamos a cantarles El sueño que soñé de Lucas y Jessy Espero que les guste Olhe o seu olhar Acelero o coração Por tanto tempo eu te esperei Meu mundo já mudou Com você perto de mim Estou vivendo o sonho que eu sonhei O amor te trouxe agora pra perto de mim Hoje eu posso dizer que eu sempre te amei Sei que o meu coração se encaixa no seu Estou vivendo o mais lindo sonho que já sonhei Que hermosa esa canción Gracias por el homenaje Camila y Daniel Ustedes son tan bonitos Muy linda presentación Ahora es el momento de la presentación de Raisa y Rafael Rafael, no me decepciones Vamos a hacer exactamente lo que ensayamos Tranquila, voy a mover el esqueleto Presten atención a cómo se hace un esqueleto Este es un show de verdad Eu sou a Raissa Profissa E maravilhosa eu sou Ela é a Raissa Profissa Ela entra e rouba o show A minha vida é perfeita Eu sei que eu sou a melhor A melhor Não importa se não acredita É você quem está na pior Todo mundo sempre aposta em mim Esse show eu vou ganhar A plateia vai gritar assim Raissa em primeiro lugar Eu quero cantar Eu quero cantar Raissa Profissa Nasceu pra brilhar Todo mundo sempre aposta em mim É melhor você se preparar O mundo é meu O mundo é fabuloso A Raissa é quem vai mandar O mundo é meu O mundo é fabuloso Sai da frente que ela vai cantar O mundo é meu O mundo é fabuloso E problema de quem não gosta O mundo é meu O mundo é fabuloso E me irão você se conforma Eu quero cantar Eu quero cantar Felicitaciones por a presentação Raissa e Rafael Bueno Me parece que tendremos que terminar por aqui G no vai poder hacer su presentação Então vamos a deixar as presentações assim No Como que no Lucas G no se pode presentar assim Tranquilos G no pode bailar Pero ela pode cantar O que é o que está acontecendo? Profesora Me deixaria cantar Uma canção com G Já que se lastimou E não pode bailar Não estou entendendo nada Mas está bem Háganlo Bueno Bueno chicos G se lastimou ayer En la víspera de la presentación E por isso se puso muito triste Como eu amo muito a minha irmã E não quero ver ela triste Eu passei a noite inteira pensando em uma forma De fazer que ela fosse mais feliz Então eu tive uma ideia Vou cantar com G La canção Mi sueño de navidade Espero que lhes goste Boa sorte Termano Eu queria poder Tudo resolver Tudo resolver Mas não sei por onde ir Mas não sei por onde ir Eu vou fazer uma oração Queria tanto te dar a mão O amor vai nos guiar Logo vou te encontrar Logo vou te encontrar Não demora Eu creio no meu sonho de Natal Sempre que você pensar em mim Do seu coração vou estar Essa canção nunca vai ter fim Nada vai nos separar E não importa o que vier Eu nunca vou duvidar Em mim pra sempre você será Meu sonho de Natal Sempre que você pensar em mim Do seu coração vou estar Essa canção nunca vai ter fim Nada vai nos separar E não importa o que vier Eu nunca vou duvidar Em mim pra sempre você será Meu sonho de Natal De Natal Que momento lindo Estou muito feliz por eles Felicitaciones Lucas por ser O irmão maior responsável que cuida a sua irmã O irmão maior responsável que cuida a sua irmã Escuchaste isso, Raiza? Felicitaciones por sua apresentação Felicitaciones por sua apresentação Já são livres! Sim! Foi uma boa apresentação Vamos! G Cantaste increíble Felicitaciones Ven, te ayudo Lucas Eres o melhor irmão do mundo Gracias por haberme hecho tan feliz En este momento tan triste Ji, soy tu hermano mayor Siempre voy a querer lo mejor para ti Puedes contar conmigo para siempre Buenas noches, Ji Ya te había dicho que no jugaras con el slime antes de dormir ¿Por qué, abuela? Porque cuando juegas con el slime antes de dormir Terminas soñando con el slime Solo un poquito No puedes Antes de dormirte tienes que leer historias lindas Está bien Buenas noches, mi niña No, 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 no ¡Gii! ¡Me voy a dormir! ¡Oye, Gii! ¡Nuestra abuela te ha dicho mil veces que no juegues con el slime antes de dormir! ¡Solo un poquito, hermano! ¡Nada de eso! ¡Sabe que siempre juegas con el slime antes de dormir! ¡Termina soñando con el slime! ¡Está bien! Estoy esperando que te duermas. ¡Ahora sí! ¡Qué bonita! ¡Buenas noches! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Oh, no! ¡Es el paraíso! ¡Slime! 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 ¡Slime de Tutti Frutti! ¡Slime super satisfactorio! ¡Slime super pedazosos! ¿Qué está ocurriendo? ¡Ahora soy una dona! ¡Hola, dona! ¿Qué estás haciendo? Hermano, me alegro de que hayas venido. ¡Me convertí en una dona gigante! ¡Espera! ¿Cómo fue que me llamaste? ¿Dona? ¡Pero no soy una dona! ¡Yo soy Chi! ¿Y tú de casualidad ya te miraste en el espejo hoy? ¡Ya lo sé! ¡Parezco dona! ¡Pero no soy una dona! ¡Tú eres una dona muy bonita y de fresa! ¡Eres tan tierna! ¡Yo no soy una dona! ¡Hola, dona! ¿Jesse? ¿Jesse? ¡Me alegro de que hayas venido! ¡Hay algo muy extraño sucediendo aquí! ¿Qué pasa, dona? ¡Es eso! ¡Yo no soy una dona! ¡Yo soy Chi! ¡Estás viendo mucho lo casneto, ¿no, dona? ¡Chao, Chi! ¡Yo no soy una dona! ¡Finalmente encontré a mi nieta! ¿Abuela? 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 ¡Abuela! ¡Ayúdame! ¡Todos están pensando que soy una dona! ¡Diles a ellos que soy Chi! ¡Pero si eres una dona! ¡De fresa con relleno de caramelo! ¡Algo muy raro está pasando aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Dona! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Slime! ¡Slime! ¡No! ¡No! ¡No puede ser verdad! ¡Lucas! ¡Abuela! ¡Yo no soy una dona! ¿Gee? ¿Qué te ocurrió? ¡Yo no soy una dona! ¡Claro que no eres una dona! ¡Eres Gee! ¡Besitos! ¡Uf! ¡Todo fue una pesadilla! Tú jugaste al slime antes de dormir, ¿no? Sí, jugué. La abuela dijo que antes de dormir es mejor leer un libro, Gee, para poder relajarse un poco. Hay mucha imaginación dentro de esa cabecita. Cuando juegas con slimes, terminas teniendo sueños extraños. Discúlpame, no voy a hacer eso otra vez. Bueno, aún tenemos mucho tiempo para dormir. ¿Qué tal si la abuela lee una historia para nosotros? Buena idea, Lucas. Érase una vez una niña a la que le encantaba comer donas. ¡No! ¡Donas, no! ¿Será que puede ser otra historia? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uf! ¡Esto no! ¡Mi habitación está llena de fugas de agua! ¡Necesito un nuevo hogar! Oye, hermana, mi habitación tiene fugas de agua. ¿Puedo pasar unos cuantos días en tu habitación? ¡Claro, hermano! ¡Gracias! ¡Cuántos gorros! ¡Gracias! ¡Gee! ¡Voy para allá! ¡Gracias! ¡Oye, Ji! ¡Llegué! ¿Me ayudas con las cosas? ¡Claro, hermano! ¡Gracias! ¡Cuidado! Mi cabeza, mira la corona Hermano, me dijiste que te quedarías en mi habitación por algunos días Y no unos 100 años Es que soy una persona precavida Oye, ¿tienes algo para comer? Cielos, estás en mi habitación y no en la cocina Pero en mi habitación hay comida Iré a tu habitación a comprobar esa fuga y volveré Buena suerte, necesitarás mucha No, 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 no no ¡Quién! ¡Wow! Creo que la fuga acaba de aumentar ¡Listo, hermano! ¡Ya arreglé la fuga en tu habitación! ¡Lucas! ¿Qué es este desastre? ¿Desastre? ¡Aquí no hay ningún desorden! ¡Solo mis cosas! Ya puedes regresar a tu habitación. ¡Arreglé la fuga! ¡No tienes que hacerlo! ¡Estoy bien aquí! ¡El cachorro es lindo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya me voy! ¡Gracias! ¡Volveré por mis cosas más tarde! ¡Echaba de menos mi habitación! ¡Gii es buena para arreglar cosas! ¡Ya no hay fugas en mi habitación! ¡Cielos! ¡Qué hermano más desordenado tengo! ¡Ahhh! ¡Es el coco! ¡Aahhhhhhh! ¡Ahhhhhh! Aquí no hay ningún coco Cuando la tarántula pierde una de sus patas ¡Otra brota en su lugar! Oye, ¿el coco? Sí Oye hermano, gracias por dejar que me quede en tu habitación El pájaro carpintero da 100 picotazos por minuto en un árbol De nada hermana, para eso están los hermanos mayores Sí ¿Quieres jugar? ¡Claro! ¿Pero a qué? Lo que tú quieras Hay fútbol, videojuegos, lucha libre ¡Asco! ¡No! Yo tengo un juego mucho más divertido ¿En serio? ¿Cuál? ¡Salón de belleza! ¡No juego al salón de belleza! ¡Ay, por favor! ¡De ninguna manera! ¡Por favor, por favor, por favor! Soy tu hermana pequeña y los hermanos mayores tienen que jugar con las hermanas pequeñas Sé que me voy a arrepentir de esto Está bien, Gi, juguemos al salón de belleza ¡Ay, qué lindo! ¡Tu pelo es tu color favorito! ¡Azul! Vaya, qué increíble Soy una mezcla de sirena con Pandora con payaso Es que al principio yo quería ser una sirena Pero luego pensé que quería ser un payaso Pero entonces quería ser Pandora Y eso fue todo Vaya ¡Qué increíble! Sabía que me iba a arrepentir Bueno, ahora voy a pintar tus uñas ¿Pintar las uñas? No va a suceder, Gi Juguemos a otra cosa Oye, pero tú eres mi hermano mayor Tienes que jugar conmigo Así que... Quieres decir que quieres pintar mis uñas, ¿cierto? ¡Sí! ¡Entonces empieza pintando las uñas de mis pies! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Asco! ¡Saca tu dedo gordo de aquí! Mi pie es más pequeño que el tuyo Yo quería regresar a mi habitación Pero está el coco malvado debajo de mi cama ¿El coco? ¡Sí! ¡Rayos! ¡No existe el coco, Gi! Voy a ir a resolverlo Es el coco, ¿no? Ajá Cuidado hermano Es el coco Debajo de la cama Debajo de la cama ¡No hay ningún coco ni nada! ¡Esto de aquí es mi araña de juguete gigante! ¿Por qué alguien tendría una araña gigante de juguete? Debió caerse de mis cosas cuando abrí la maleta para poner las cosas en tu habitación Gracias hermano, eres mi héroe ¡Está listo! ¡Problema resuelto! ¡Sí! ¿Cómo me quito esta cosa de la cara ahora? ¡Vamos! ¡Ya te ayudaré! Hermana A pesar de toda la confusión Disfruté mucho de pasar el día contigo ¡Uy! Ten cuidado para no ensuciar tu carita ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!